para que él crezca. Quiero ser más humilde para que sea más exaltado. Quiero ser menos yo para que él sea más. Esa es la meta. Y eso es un trabajo duro porque generalmente el orgullo humano compite contra eso. Pablo dijo una vez, ya es parte de la noche de la clase, no pongas a un iófito en el ministerio porque envaneciéndose cae. Escucha por qué nos ponen. ¿Qué cosa es un iófito? Un iófito es un novato. Puede ser recién convertido, recién iniciado. Puede ser una persona buena, pero de buen carácter y todo. ¿Pero qué significa un iófito? Un novato. Dice él, no lo pongas nuevo en el ministerio porque no sea que se embanezca y caiga la condenación del diablo. O sea, el problema es que si la persona puede administrar los halagos, administrar los aplausos y los reconocimientos, el señor sigue siendo el señor. Pero ¿cuánta gente no sabe administrar eso? ¿Verdad? Y el halago, por ejemplo, a un pastor, se puede convertir para él, si él es necio o si es muy novato, en un robo de la verdadera gloria de Cristo. Y eso sí es peligroso, peligroso cien por ciento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Deterioro de los instintos espirituales. Luz roja ahí. Hay en la palabra de Dios una alerta a la conservación de la fe porque el peligro de deteriorar la verdad en nosotros es evidente. ¿Cuánto creen que todos aquí estamos todavía en peligro? No. Yo estoy en peligro también. Yo tengo que cuidarme todos los días más y más. Por ejemplo, el instinto de hambre y sed espiritual se puede llegar a deteriorar por la satisfacción que produce para la carne el materialismo. Ayer no tengo hambre y sed por Dios. Yo tenía hambre y sed por Dios antes, pero ahora me doy cuenta que se me está yendo el hambre y la sed por Dios. Materialismo compite. Es como una balanza. Mucho materialismo. Déjenme hacer una pregunta aquí rápido, pero rápido. A ver las mentes aquí. Voy para allá. ¿Es malo tener cosas materiales? No. ¿Son malas las riquezas? No. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el dinero. El amor, tío. Me respondieron bien. ¿Ok? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se esclavieron de la fe y fueron atormentados y hizo de muchos dolores. ¿Qué es materialismo? Ya dijimos que eso compite contra el hambre y sed por Dios. Materialismo es, no es que no tenga o si tenga cosas materiales. Materialismo es cuando el corazón hace énfasis en eso. Y el Señor te bendice con algo material y eso te llama tanto la atención que perdiste el apetito. Número uno, hambre y sed por Dios. Dice, ay, yo no tengo ahora mucho hambre de orar o de la Biblia como antes. Materialismo. Un enfoque en lo humano. Un enfoque en lo de aquí. Y eso compite contra el hambre y la sed. Como espinos que crecen y ahogan la buena semilla, el afán y el engaño de las riquezas pueden deteriorar la inclinación hacia la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dijo Cristo en Mateo 13, 22. Se deben revisar los deseos siempre. ¿Cómo de acuerdo? Revisar qué me interesa. Revisar si el engaño de la riqueza o el afán me está quitando el hambre. Número dos, el intento de reproducción espiritual del nuevo creyente se puede deteriorar por falta de visión sobre el valor que tiene un alma para Dios. A tal modo que dejemos de practicar el evangelismo personal. Una vez oí un hombre que dijo, cuando veas a un niño delante de ti, no lo irrespetes ni lo desconsideres. Ese puede ser el próximo presidente de un país. Ese puede ser el gran hombre de la palabra de este siglo. ¿Entiendes? Entonces, qué bueno cuando uno dice, tengo visión por un alma, porque si pierdo la visión por cuánto vale un alma, a lo mejor puedo perder el instinto de la reproducción espiritual. De reproducirme en otro, llamar a otro de arrepentimiento. Número tres, el instinto de adquisición espiritual se puede ver amenazado cuando, como le aconteció a la iglesia de la odisea, se cae en conformismo espiritual. Vamos a hacer esta noche, ¿cómo te sientes tú esta noche espiritualmente? Dijo Pablo una vez, ya estáis saciados, estáis completos, sin nosotros reináis, a los corintios, a los baros también. Y esta iglesia de la odisea, el secundario regañó por lo que decían, decían ellos, somos ricos de ninguna cosa, tenemos necesidad. Y él dijo, ustedes son unos desaventurados, miserable, pobre, ciego y desnudos. Está fuerte calificativo, ¿verdad? Conformismo, eso es muy peligroso. Yo quiero siempre entender, no cuánto tengo de él, y es bueno dar gracias por lo que tenemos de él, pero hay que también enfocarse en cuánto más podemos tener de él, cuánta riqueza más, cuánto riqueza por supuesto espiritual, cuánto conocimiento más, cuánta amplitud de mente más, ¿verdad? Que sí, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado no por romper ese instinto de adquirir cosas del Espíritu Santo por conformismo. Yo me siento bien así, yo tengo metas hacia el mañana. Dios te bendecirá, hermano, que estás aquí esta noche. Tú llegarás muy alto en el reino de Dios. Cosas que tú nunca has visto las vas a ver en el mañana en el nombre del Señor. Uno se cree que lo tiene todo cuando en verdad no tiene nada. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, Mateo 5.3. ¿Qué significa pobre en espíritu? Pantalón todo roto, las medias con tres huecos. ¿Qué significa pobre en espíritu? ¿Ah? No hay jabón para bañarse. ¿Qué significa pobre en espíritu? Si es malo. Ese no, ese no. ¿Qué significa pobre en espíritu? ¿Qué significa pobre en espíritu? La idea que da es que yo no me considere que lo tengo todo. Que en mi espíritu yo diga, Señor, cuánto me falta de Ti. ¿Cuánto tienes que me quieres dar y aún no tengo? ¿Eh? Es parte, es un fruto de la humildad. Soy humilde cuando digo, Señor, me falta tanto por tener, dame, dame más de Ti. Yo quiero todo lo que tienes para mí, dámelo. Número cuatro. El intento de afecto espiritual se puede deteriorar cuando dejamos de establecer prioridades espirituales correctas en nuestros afectos. Nos debemos acordar que Cristo debe ser nuestro alfa y nuestro omega. Nuestra omega. Apocalipsis 1.11. ¿Qué significa alfa y omega en el mundo literal? ¿Eh? Ah, eran las dos letras, letras principales del alfabeto griego. Alfa y omega, como decir A y Z en el idioma español, ¿verdad? Eres el principio, eres el final. Señor, yo estoy dentro de Ti. Yo giro a tu lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde me quedé ahí? Ajá. El objeto principal de amor de nuestra vida debe ser Cristo. Por eso, antes de restaurar totalmente a Pedro el ministerio, tras resbalar a Pedro, Cristo le preguntó tres veces si lo amaba. Juan 21.15.17. Pedro, me ama. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez que Pedro le preguntó tres veces. Es curioso. Muchos aquí saben eso ya, pero es bueno repetirlo. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces tuvo el confesar que sí, que lo conocí, que lo amaba? Una transposición ahí que hizo Cristo. Canceló con el sí amo el no conozco al hombre. Sí te amo, no conozco al hombre. Sí te amo, como se aprende aquí Dios. No conozco al hombre. Cada vez que dijo tres veces no conozco al hombre, el Señor quitó eso. Dijo, dime que sí me conoces y dime que sí me ama, me amas y me amas. Qué lindo, ¿verdad? Ese afecto natural, afecto cristiano. Número cinco. El instinto del conocimiento espiritual se puede deteriorar cuando se ha dado espacio a la vanidad de la mente. Efesios 4 dice eso en el versículo 17. La palabra dice que si alguno quiere ser sabio, este es un versículo tremendo, debe hacerse ignorante para que llegue a ser sabio. Déjame hacer la pregunta. Si yo tengo un vaso lleno de leche arriba, de leche de vaca rica allí, pero blanca, sin café ni nada, pura. Y espumita, gracias. ¿Cuánta leche más le cabe a ese vaso? No, no, no le cabe nada más. Si alguno quiere ser sabio en Dios, el versículo tiene que vaciarse, tiene que decir, yo no sé nada señor. El que me dice, ay señor, yo soy el pastor del liceo, yo le doy a los pastores conferencias por ahí, y me invitan y todo eso, y yo, ya yo estoy ya completo. Si yo fuera necio y loco, dijera así, debo decirlo, cuán ignorante, con respeto a todo lo que tú me quiere dar.